¿Qué tú dices? ¿Crees que Vidal va a ser titular en el primer partido pese a llegar prácticamente encima del duelo y jugar sin entrenar casi con sus compañeros? ¿Qué tú dices? Prácticamente no tiene problemas, pero pensando en lo que está entrenando Reinaldo Rueda y que no puede contar con Vidal, ¿o crees que va a llegar y es una pieza que ya la tiene Archie conocida y la va a incrustar al equipo que juegue con México? Sí, yo pienso que Vidal va a ser del arranque. Primero, a ver, con estas informaciones permanentes en la selección, yo primero espero que Vidal llegue. Y después de eso y a partir de ese instante, no, te digo porque en la selección chilena siempre hay que estar alerta con todas estas situaciones. Sí, ya me mostraron el documento de Vidal en donde está habilitado para ingresar a Estados Unidos y está absolutamente descartado cualquier otro problema que no tenga que ver con un problema administrativo, nada más. Yo te digo que yo quiero ver a Vidal aquí entrenando con sus compañeros, llenando de su liderazgo a todo el grupo de jugadores que lo espera con muchas ansias. Siento que esta situación administrativa de alguna manera va a generar problemas al interior de la plana, obviamente, organizativa de la NFP, pero en materia futbolística, la llegada de Vidal le va a dar también otro toque. Como se lo da Medel, como se lo da Jara en su retorno, obviamente los emblemáticos, los que tienen más de 100 partidos en la selección, le va a dar otro peso específico a esta selección chilena. Vidal tiene que estar desde el arranque frente a México. Ahora, si tiene tiempo en contra de trabajo para lo que quiere Reinaldo Rueda, es un tema, pero me cuesta pensar en que Reinaldo Rueda no lo pueda incluir a un jugador que viene siendo titular en el Barcelona, que viene siendo elogiado, incluso ganándose el respeto de las grandes figuras del elenco catalán. Claudio, suponiendo que Arturo Vidal no llega, o sea, no llega para este partido, el cansancio, el viaje, el trajín, etc. ¿Sería Pulgar el indicado para estar ahí en el mediocampo junto a Charles Aranguis? Es una posibilidad, es una posibilidad de que pueda liberar un poco más a Charles Aranguis y poner, por ejemplo, a Pulgar y a Tuco Hernández. Son opciones, porque en estos momentos, te ratifico, Grace, están todos, desde el punto de vista de la salud, disponibles. Están 100% disponibles. Están además con otra cara, porque llega Nico Castillo anotando, llega Jan Meneses también anotando en el León y siendo sensación en el fútbol mexicano. Llega Diego Rubio también anotando en el Colorado Rapid. Va a llegar Arturo Vidal siendo titular. Llegan en general, hoy día hablábamos con Gabriel Arias y con un desplante, con una tranquilidad, hoy hablando con la prensa, bajándole absolutamente el tono a lo dicho por Isla. Sumamos a Medel, que es verdad, viene con la idea también de que en una de esas, la próxima temporada, se va al Alasio o, ¿por qué no?, vuelve a la Premier League. Veo un equipo que, si bien no tiene a figuras emblemáticas y que se cuestiona su ausencia como Vargas, como Marcelo Díaz o como el propio Claudio Bravo, que se está poniendo a tono físico, siento que es un equipo que todavía confía en lo que está realizando Reinaldo Rueda, más allá de las críticas que llegan desde los más especializados desde Santiago y también acá desde el mismo Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!